Te enseño a hacer esta crema 100% de mantequilla perfecta para tus pasteles y tus cupcakes que estoy segura que te va a servir. Así que quédate para que veas y antes que nada dale suscribir a este canal para que seas pendiente porque cada semana subimos tips y tutoriales de betunes y de muchas cosas más para tu pastelería que te van a servir. Así que vamos a empezar. Pues ahora sí vamos a la parte de los ingredientes y esto está sumamente sencillo porque como ustedes me pidieron que fuera de 100% mantequilla siempre era de que Dani es que yo quiero que el betún sea 100% mantequilla no combinado, entonces dije ok, les voy a poner esta receta con unos tips que mi madre, la maestra jacobina siempre me pasaba antes cuando hacía sus betunes de mantequilla. Así que vengan porque para esto vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a requerir 300 gramos de azúcar gras, 150 gramos de mantequilla o una barrita dos tercios. Dos cucharadas de leche evaporada y una cucharadita de esencia de vainilla de tu preferencia. Y listo, son todos los ingredientes y ahora sí, vámonos a la batidora que eso sí es importante y vamos a usar la pala o si tienes tus aspas normales, con esas está perfecto que también puedas trabajar. Así que vamos a empezar. El siguiente paso es que nos lo vamos a llevar al micro porque lo acabo de sacar del refrigerador, pero antes de hacer esto, un tip que les paso es partir en cuadritos su mantequilla y lo van a llevar aproximadamente nada más por segundos, o sea lo que sea, pero segundos. Unos 5, 8 segundos como máximo y va checando la suavidad de tu mantequilla que esté como a temperatura ambiente. O pomada, como decimos, que es cuando ya está suavecita. Así que al microondas, unos 8 segundos. Y vamos a llevarlo a batir y esto es importante porque cuando es mantequilla tienes que dejarlo cremando mucho tiempo. Entonces en la mantequilla, ese sí dedíquenle bien el tiempo de batir. Ok, ya pasó un minuto aproximadamente y aquí lo que hago es que paro, o sea, van a parar y van a raspar hasta el fondo porque de esa manera todo lo que está pegado al bowl también se va a cremar bien. Si se fijan ya se está poniendo más suavecita y como les digo que es pura mantequilla, pues obviamente se empieza a suavizar más. Pero no pánico, no te asustes, todo va a salir bien. Entonces vamos a raspar así hasta el fondo. Y nuevamente vamos a volver a batir hasta que todo esté perfectamente, pero perfectamente bien acremado. O sea, que sea como una crema espesa esa para las manos, así que debe quedar. Y ahora sí, ya quedó súper acremadita. Vean qué bonita y qué consistencia tiene nuestra mantequilla. Súper cremosa, bien suavecita. Entonces aquí está ideal, si se fijan. Está perfecta, ya no tiene así como pedazos gruesos de mantequilla ni nada. En ese punto está perfecto para empezar a agregar nuestra mantequilla. Digo, nuestra azúcar glada. Ahora sí, vamos a agregar azúcar glada. Nuestro siguiente paso es nuestra azúcar glada. Y para esto es muy importante, otro tip más, es que hay que ponerlo nada más en dos, máximo tres partes. O sea, no poner de cucharadita en cucharadita porque si haces eso lo que va a pasar es que se suaviza mucho el betún. Así que ojo con eso, es nada más en dos o tres tantos como máximo. Así que vamos a cernirla. Y otra cosa súper importante, chicos, es que nuestro azúcar sea 100% de caña. Muchas veces pasa que conseguimos azúcar glada con maicena y eso hace que sea inestable nuestro betún. Así que mucho ojo con eso, ¿sí? Chécate los ingredientes y que sea 100% pura de caña. Batimos a velocidad baja para que no salga molando nuestro azúcar glada. Ya quedó ahora sí listo y vamos a poner nuestra segunda parte de azúcar glada. Y volvemos a batir. Bajas todo lo de la orilla. Si te fijas, aquí las velocidades que manejo cuando agregué el azúcar glada son velocidades bajas. Inclusive la segunda como que la aumente un poquito más, pero ya. Y aquí tienes dos opciones. En esta parte ya tenemos un betún que si te fijas tiene una consistencia más pastosita. Está perfecto también si ya lo quieres trabajar. Y si tú vives en una zona muy calurosa, yo creo que nada, está agregándole la esencia y está perfecto. Pero si vives en una zona más fría, te voy a pasar el siguiente consejo, que es agregar leche. Que en este caso yo agrego leche evaporada, que ya viene tratada, para que pueda durar más tiempo y que se suavice más. Así que vamos a agregar nuestra leche y esencia. Es importante porque puedes agregar de una, dos, hasta tres cucharadas de leche. Si está haciendo mucho frío, puedes agregar tres. Pero en este caso yo voy a agregar primero una. Una cucharadita de vainilla de esos de los 5 mililitros, con esa está perfecta y vamos a agregarla. Y no te asustes, aquí el chiste es seguirle batiendo. Siempre que agreguen líquidos sobre una grasa, pues puede parecer que se llega como a separar, pero el chiste es seguir batiendo. Así que vamos a seguir batiendo. Y aquí ya agregué velocidad media-alta. Y el chiste se sigue batiendo para que se musifique bien. Y vengasme para acá porque ya quedó listo nuestro betún. Ahora no hicimos brazo pastelero porque lo hizo la máquina y la verdad es que esto está genial. Vean. Y vean la suavidad con la que está. Vean qué suavecito y qué bonito. La verdad es que está súper bonito. Y vamos a pasarlo a la prueba de juego que es usarlo en la manga, dullando sobre algún cupcake, pero este te sirve perfecto para pastel o cualquier decoración. Así que vamos a hacer. Y vamos a dullar. Y vamos a dullar. Y vamos a dullar. Vean qué bonita. La verdad es que es una crema perfecta de mantequilla. Ideal para cuando quieres decorar tus cupcakes. La verdad es que yo vivo en un lugar donde hace mucho calor, así que no sé si te lo recomendaría mucho, pero aquí en la cajita de descripción te dejo el betún, que es ideal para todo terreno. Y también tengo otro que es a base de margarina que también está ideal por si es un lugar donde hace mucho calor como yo. Ahorita que el clima está fresco, está perfecto, pero recuerda que el tip y el secreto está en la batida y la cremada. Entonces siento que esto está muy, muy bonito. Vamos a decorarlo con unas perlitas, pero prácticamente ya estamos listos. Y la prueba de juego 2, que es tuya nuestro betún, así que vamos a hacerlo. La verdad es que esto está delicioso, pero bueno, vamos a hacerlo. Vean qué bonito, da sus chopitos, me encanta. Y el dullado también lo hace perfectamente. Entonces es una crema de mantequilla súper aprobada. Gracias. 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 Gracias.